...de una vivienda particular incendiada esta madrugada. Allí vivía, sigue viviendo, una mujer de 70 años en las Torres de Cotillas. Tuvo que ser atendida por crisis de ansiedad. El fuego se declaró esta madrugada en la parte alta de la vivienda. Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia apagaron durante la madrugada de este lunes el incendio. La mujer, ahora mismo de 70 años, está siendo atendida por una crisis de ansiedad. Bayona, estás en directo con sus familiares. Lo primero de todo, ¿cómo se encuentra ella? Ahora mismo, afortunadamente, ya un poquito más tranquila. El problema es que no ha sido el único incendio que ha registrado esta vivienda de la calle La Condomina en las Torres de Cotillas. En menos de 24 horas han sido dos los focos que se han tenido que apagar. El de anoche, el de la pasada madrugada, evidentemente muchísimo más grave. Ahora mismo ya su familia lo que está haciendo es recoger los escombros de esta parte alta de la vivienda que afortunadamente las llamas no abandonaron, no salió hacia afuera. Iván es uno de los hijos de Teresa y además estabas aquí cuando se declara el incendio. Creo que fue tu hermano, ¿no? El que detectó el humo y el que actuó con rapidez junto a ti, evidentemente. Sí, sí, yo también escuché las tejas caer y entonces subí corriendo y mi hermano chillando, Iván, Iván. Y ya cuando subí, vimos el fuego y bajamos corriendo para abajo. Digo, coge a la mamá, coge a la mamá y sal. Cuando entonces iba a coger a mi madre, pero él salió, no la vio. Entonces yo cogí a mi madre y la saqué fuera, a la calle. Evidentemente con un estado de nervio tremendo. Sí, sí, con un ataque de ansiedad. Tuvieron que tratarla por un ataque de ansiedad. Iván, Ángel, me comentáis que sospecháis que el incendio puede haber sido provocado. Claro, más bien porque dos incendios directamente en menos de 24 horas puede ser provocado por alguien o por alguna persona que quiera hacer daño. Por una persona que directamente no tiene vida, gente que sea pirómano. Entonces, como yo recomiendo que tengan más seguridad, al menos en las torres de Gotilla y en la condomina, porque seguridad no hay ninguna, al menos que sea por la policía, sea guardia civil, no me importa. Pero que haya seguridad, porque aquí lo siguiente va a ser un robo. ¿Qué puede ser lo siguiente? ¿Maten a alguien? No, no. Eso no lo podemos tolerar, porque esto al final va a llegar a más y entonces va a ser cuando van a haber problemas de verdad. Sin embargo, Iván, ¿no tenéis sospechas de nadie en concreto? No, de nadie. Aquí estamos que no sabemos quién puede ser. Y nada, aquí están haciendo todo lo que están haciendo. Son fuegos que también han habido en varias viviendas. Otras casas paralelas, ¿no? Sí, sí, que van haciendo daño por todos los lados. Van prendiendo fuego, no sabemos por qué. Y aquí estamos que no sabemos qué vamos a hacer. Si es que no hay seguridad, ni municipales, ni policías, nada, nada. Por aquí no pasa nadie. Dentro del drama que está viviendo esta familia, dentro de la situación tan caótica que ahora mismo tienen en esta parte de arriba de la vivienda, todavía pueden dar gracias, primero, a que efectivamente el fuego no ha afectado a otras estancias. Y quiero que nuestro compañero Ignacio se fije en esa parte del pino que está justo al lado de la casa. O sea, prendió un poco en alguna de las ramas, pero afortunadamente el fuego no se propagó. Si se llega a prender fuego el pino, estaríamos hablando de una situación... Es una tragedia peor, porque el pino puede caer y caer en la casa, y entonces bloquear las salidas y no poder salir. O nos quemamos, nos asfixiamos, porque no poder salir por el pino. Si cae, vamos, es una tragedia, pero tragedia. Ahora mismo está ahí toda la familia echando una piña, evidentemente. Están acompañando a tu madre en la parte de abajo, tus hermanos, tus primos, e incluso, bueno, estáis intentando poner en funcionamiento de nuevo el tendido eléctrico de la casa. Exactamente, se ha ido la luz, se han quemado todos los cables, y ahora hemos llamado a un electricista y están en ello, en poner la luz. Tenéis que seguir viviendo aquí, Iván. Exactamente, aquí tenemos que seguir viviendo, pero si no hay seguridad, tenemos que estar de guardia. Y a ver quién duerme, quién no duerme, y cómo se va a hacer. Porque aquí, vamos, si yo me he acuestado a dormir, entonces, me van a hacer algo más, ¿quién puede estar aquí de vigilante? Y afortunadamente, lo que sí que podemos dar, gracias a Dios, es que tanto tu hermano como tú, escuchasteis caer el techo de Uralita y que rápidamente pudisteis actuar. Si llegáis a tener el sueño mucho más profundo, podríamos estar hablando de una situación muchísimo más trágica. Más trágica, sí, nos hubiéramos asfixiado con el humo. Y nada, pues, ya no sé qué más van a hacer. Exactamente no sé qué van a hacer más. Lo siguiente que va a ser es un robo, porque ahora la puerta está abierta, siempre está cerrada. Ahora, ¿qué va a ser? ¿Van a entrar por ahí? ¿Nos van a matar? ¿Va a ser robo? ¿Qué va a ser? Porque ahora mismo no tenemos puesta para poner ahí. Bueno, pues esta es la situación dramática que está viviendo esta familia de las Torres de Cotillas. Dos incendios en menos de 24 horas. El segundo devastador en la parte de arriba de la vivienda. Y repetimos, dentro de lo malo, afortunadamente, el fuego no tomó el resto de la casa, no bajó hacia la parte del piso bajo. Y el pino no terminó de arder, con lo cual, afortunadamente, todavía, repetimos, dentro de lo malo, dentro de la tragedia que están viviendo, pues todavía se puede dar gracias a Dios. Pues sí, se puede dar gracias a Dios. Pero también tenemos el miedo de que este suelo ceda y caiga. A ver qué vamos a hacer, porque la casa se ha cedido un poco. Producto, evidentemente, de las llamas que han devastado, como podéis comprobar, esta parte de arriba. Ángel. Sí. No, claro, esto ha cedido. Aparte, no en sí por la seguridad nuestra, sino porque pase alguien por la calle en sí y se le caiga algo en la cabeza, pueda matar a esa persona en sí, a mi familia, que pueda caerle en la cabeza y pueda matarlo. A mi tía, a él, a mi primo, a cualquier persona, nosotros que estemos aquí, hay goteras, el día que llueva, ¿qué hacemos? Nos ponemos un paraguas para dormir, o nos quedamos ahí, nos ponemos una manta y ala, venga a dormir. Y cuando me moje, ¿qué pasa? Me refrio y luego me toca irme al médico. Cuando retengo esa economía directamente, bueno, a lo mejor ellos no tienen esa economía, ¿cómo para ellos ahora mismo ponerse a arreglar esto? Porque eso, tú te pones a arreglarlo y te cuesta un patiza la hora. Tú esto, pues bueno, recogerlo podemos nosotros, pero empezar a echarle mallazo al suelo, tío, a ti que te cuesta dinero. Y no es dinero de decir, no, no, ni 400, ni 500 euros, no, no, a José te va a 1.000, 1.200 y 1.300 euros. Entonces la economía, es muchas cosas, gente que somos honrada, gente que somos buena, gente, encima de todo que estén haciendo esto. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Un hijo de puta para que no... Bueno, ¿qué tenemos que ser? ¿Malas personas para que no hagan nada? ¿Tenemos que ser malas con la gente para que no nos hagan nada? ¿Tenemos que ser, vamos, ser malos? Porque si estamos siendo buenos con la gente, lo que le hace falta se lo damos. Y encima de todo, no hacen esto, no lo entiendo. Evidentemente yo calculo que la policía local, la policía nacional también, tendrán que hacer las pesquisas para detectar si efectivamente el incendio ha sido provocado o no. No deja de ser una sospecha, una sospecha que evidentemente la familia de Teresa tiene fundada, pero efectivamente es que ni siquiera tenemos un sospechoso. Un abrazo fuerte por parte de toda la familia de La Siete, a la familia de Teresa, mucho ánimo y que se recupere esto lo más pronto posible. Pues sí, ahora mismo también no podemos traer a mis sobrines, no podemos traer críos, porque ya esto es devastador. Gracias a los dos por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes.